Somos una institución incorporada en el año 1997 mediante decreto 3497 preocupada por el estudio y la difusión y promoción del respeto de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana. La formación de ADOPI fue fruto del interés de un grupo de abogados del área ante la inminente modificación de leyes que regulaban las distintas áreas de la propiedad intelectual, con motivo de la ratificación en el país del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el comercio, ADPIC. Dentro de los objetivos de ADOPI se encuentra el fomentar los estudios jurídicos con miras a la protección efectiva de la propiedad intelectual en la República Dominicana, contribuir en la educación y entrenamiento de profesionales del derecho, jueces, empleados administrativos y estudiantes del área, así como orientar al público sobre la debida protección de los derechos derivados de marcas, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos comerciales y derechos de autor, así como la defensa de la competencia desleal, entre otros. Más bien la defensa de la competencia leal, porque la desleal no queremos defenderla. La organización de coloquios como este, la celebración de concursos vinculados con el área, la participación de nuestros miembros en la redacción de artículos y coordinación de ediciones especiales dedicadas a la propiedad intelectual en la revista Gaceta Judicial, así como la firma de convenios de colaboración con instituciones afines, han sido parte de los logros de nuestra institución. Agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible este evento y de esta manera contribuyen con el fomento y difusión de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ellos son la Fundación Global, Democracia y Desarrollo Funglode y El Catador. En este mismo tenor, queremos reconocer la presencia del director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, licenciado Marino Félix Terrero, así como diferentes directivos de las entidades de gestión colectiva. Entre ellos tenemos el licenciado Carlos Arnal de Sodimpro, el licenciado Nelson Jiménez de Egeda, y la licenciada María Hernández, directora general de Sodalle. En representación del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ADOPI, a continuación invitamos a pasar a este escenario a la licenciada Wallis Pons, presidente 2014-2016, quien nos dará las palabras de bienvenida a esta enriquecedora noche en la que nos hemos movilizado por la música. Me dio una sirimba un domingo en la mañana, cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirubina? Y me entró la calentura y me fui poniendo blanco como una bola de neftalina. Muy buenas noches, señor director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y directores de las sociedades de gestión colectiva, Escacedón, perdón, la gente de Escacedón no está aquí, Sodimpro, Soday y Egeda, que en el día de hoy nos honran con su presencia. Sean todos muy bienvenidos. Todos los años, el 26 de abril, conmemoramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante la realización de debates relacionados con el papel que desempeña la propiedad intelectual a la hora de alentar la innovación y la creatividad. Este año, la OMPI ha decidido la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual a la música, seleccionando el tema Movilízate por la Música, refiriéndose a la canción del legendario Bob Marley, Get Up, Stand Up, y haciendo alusión al poder que posee estas obras del intelecto humano en el ser humano. No hay cosa más cierta que esto. ¿Alguna vez le ha pasado que estando lejos de nuestra tierra, escuchamos la canción Dominicano Soy o nuestro himno nacional, el sentimiento que aflora de sentirnos en casa, de añorarla o que se nos pone la piel de gallina, que nos palpita más rápido el corazón, porque la música, así como lo canta José Luis Perales, es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el tiempo de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y de paz que despierta el corazón. Estas obras musicales que tanto gozo nos producen son producto de la inspiración de la ardua labor de miles de creadores de todo el mundo, cantantes y compositores, músicos y editores, productores, arreglistas, ingenieros de sonido, y muchos otros más que intervienen en la creación, edición y distribución de este arte. Gracias a las nuevas tecnologías han cambiado, no solo la forma en la cual escuchamos la música hoy en día, sino también la forma de acceso a estas obras musicales, permitiéndonos descargar y disfrutar de cualquier tipo de música en cualquier lugar del mundo en diversos dispositivos mediante un simple clic como lo es comprando a través de iTunes. Pareciera que veía el futuro cuando decía que la música en el alma puede ser escuchada en el universo, nada más cierto de lo que la realidad tecnológica nos permite hoy en día. ¿Cómo será difundida la música a futuro? ¿Cómo en qué dispositivos escucharemos estas obras del intelecto humano? No tenemos una máquina del tiempo que nos permita determinar a dónde irá el futuro de la música. Esta máquina aún está en proceso de invención por los inventores de la propiedad intelectual. Están trabajando en ello. Lo cierto es que como guardianes especialistas de derecho de autor que somos, debemos de buscar las mejores formas y prácticas para no dejar en estado de indefensión a los titulares de estas obras musicales, que han sido ampliamente difundidas con el boom de la tecnología, sin que esto se haya traducido en una justa distribución a los titulares de los derechos que tanto nos han hecho disfrutar con sus creaciones. Como bien dijo Platón, la música da al alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Sean ustedes muy bienvenidos. Inmediatamente, iniciamos con el plato fuerte de esta noche, el cual va a estar dividido en cuatro partes. Protección de los títulos de obras musicales como marcas a cargo de la licenciada María Josefina Félix Troncoso. La licenciada Félix es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra con maestría en propiedad intelectual IPLLM de la John Marshall Law School en Chicago. Ejerció en la firma Troncoso y Cáceres durante 18 años y en mayo del 2011 se establece de forma independiente en su despacho, Félix y compañía. En ambas instituciones, su ejercicio profesional ha estado enfocado al derecho de la propiedad industrial e intelectual. Desde el 2010, es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde imparte la Cátedra de Propiedad Intelectual. Desde este año, también imparte la Cátedra de Derechos de los Signos Distintivos en la recién estrenada Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Es miembro de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, de la International Trade Mark Association, INTA, de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI, del I-Tech Law Association y del Pharmaceutical Trade Mark Group. Con ustedes, sin más prólogos, recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada María Josefina Félix Troncoso. Bueno, muchas gracias por esa presentación a Janet. ¿Me escuchan bien? Ok. Mi tarea de hoy es hablar un poquito sobre la protección de los títulos de las obras musicales como marca. Yo voy a empezar poniéndoles un ejemplito de un fenómeno que sucedió con una canción que se llama Margarita Biel. No sé si ustedes la han oído. Es una canción muy, muy americana, pero fue escrita por Jimmy Buffett, un músico que es bastante conocido. Él la compuso y la popularizó en el 1977. A partir de esa fecha, él acuñó esa canción y la cantaba en todos los conciertos que él presentaba y cada vez, por supuesto, fue adquiriendo más popularidad. Además, que es una tonadita bastante contagiosa. Vendió 14.5 millones de copias de los álbumes que incluyen la canción Margarita Biel y a partir de 1985, Jimmy Buffett acuñó el nombre Margarita Biel de su canción para un negocio de restaurantes. Así empezó a construir todo un conglomerado de explotación económica alrededor de ese título de esa canción. Existen ahora mismo, entre otros, todas esas ubicaciones donde hay un restaurante denominado Margarita Biel, son restaurantes muy alegóricos al Caribe, a la playa, a la vida que se vive en sandalias y en trajes de baño y en un t-shirt del día entero. Y, por supuesto, además de tener su negocio de restaurantes, pues, eso se ha extendido a una serie de productos, como es la vestimenta apropiada para esas ubicaciones playeras, unas bebidas también de mezclas para preparar cocteles. Y yo tengo aquí una listica de cosas que han acuñado ese nombre y dentro del conglomerado de este señor, como es la radio Margarita Biel, que se transmite por internet en Sirius, los cuentos desde Margarita Biel, una colección de cuentos cortos escritos por el mismo autor de la canción, la cadena de restaurantes de Margarita Biel, las mezclas Margarita Biel para preparar margaritas, tequila Margarita Biel, mezcla para preparar salsas y chips de Margarita Biel y alitas picantes de Margarita Biel. Y la lista es bastante larga. O sea, definitivamente este señor se ha creado todo un emporio alrededor del título de su canción y en el 2007, 2007, ya vamos por el 2015, su negocio estaba valorado, estaba dejando dividendo de más de 100 millones de dólares. O sea que con esto podemos ver, ah, incidentalmente, aquí en República Dominicana hubo una persona que quiso también beneficiarse del negocio de Margarita Biel y trató de montar un edificio, un condominio de apartamentos en Punta Cana con ese nombre, pero nuestra ONAPI, en fiel protección a los derechos de propiedad intelectual, le prohibió, le canceló el registro de nombre comercial que había adquirido, por supuesto, a solicitud de parte. Pues así podemos ver que en el término, en lo que se refiere a las obras musicales, no solamente la protección bajo derecho de autor es algo a lo que hay que mirar, también podemos mirar a otras áreas de protección bajo el régimen de propiedad industrial. Y en mi caso, pues yo estoy enfocando mi conversación hacia lo que son las marcas. Para poder enmarcar un poquito más el tema en lo que son las marcas, pues vamos a hablar de ciertos aspectos técnicos de la figura jurídica. La marca está dentro de lo que se conoce como los signos distintivos. Los signos distintivos son múltiples signos que se utilizan en el comercio para distinguir una empresa, distinguir un negocio, un producto, un servicio. Y los más, vamos a decir, los más reconocidos, aunque la lista no es limitativa, pero estos son los que más se manejan y se manipulan, son la marca, el nombre comercial, los lemas, los rótulos y los emblemas. De esos, también hay algunos que se entrecruzan, como mis colegas más expertos en derecho de autor saben, hacia el área ya de la protección bajo derecho de autor, pero todos estos también están regulados y se protegen bajo el régimen de la propiedad industrial. Ahora bien, por supuesto, como podrán ustedes deducir y asumir, no todas las composiciones musicales y sus títulos pueden llegar a los extremos que hemos visto con el caso de Margarita Bill, porque no todos los títulos de las canciones van a tener vocación y capacidad marcaria. En sentido ya más estricto y más técnico, una marca es el signo que va a permitir diferenciar a los productos o servicios de una empresa de los de la otra. Así lo define la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial. La ley 20.00 lo define como cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica, apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas. Esencialmente, eso es lo que constituye una marca. La marca tiene funciones secundarias, que son una función de indicación de origen, una función de garantía de calidad y una función publicitaria. Como indicadora de origen, bueno, esa función es la que ha caído quizás más en desuso como resultado de la globalización, de los grandes conglomerados, de la presencia tan global que tienen ya algunas empresas. De manera que al consumidor se le hace muy difícil identificar la fuente específica de un producto en base simplemente a la marca, pero por lo menos sí sabe que proviene de una fuente específica. Como forma de garantizar la calidad, la marca permite, viabiliza el proceso de selección del consumidor, permite que el consumidor elija el producto cuya calidad quiere, no necesariamente el de mejor calidad, pero sí el que entiende que es la calidad que quiere, desea pagar por el precio que está dispuesto a pagar. Y dentro de la función publicitaria, pues la marca es el vehículo que permite, el vehículo idóneo que permite al comerciante darle publicidad y difundir su producto o su servicio. Pero de todas esas funciones, la principal es la función distintiva. Y la función distintiva es la que va a tener que ser analizada cuidadosamente si se pretende proteger un título de una canción como marca. Dice el profesor Jorge Otamendi, la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros. Ahora bien, ¿cómo logra ese objetivo la marca? La marca tiene que tener el doble propósito de proteger al dueño del producto, o sea, al fabricante, para que pueda preservar la identidad de su producto o de su servicio. Y tiene que también ejercer la función de ayudar al consumidor a no ser engañado, a no caer en la confusión y a no caer en el error. Y para eso la marca tiene que ser distintiva. En materia de marcas, algunas personas del público ya se saben esa clase, pero en materia de marca, la distintividad de un signo, de una palabra, no depende del significado conceptual de la palabra, sino depende de qué tan cerca o qué tan lejos está ese nombre del nombre del producto, del nombre usual del producto. o del nombre usual del servicio. Entonces, tenemos esta pequeña clasificación por la fuerza distintiva del signo, pues la marca va a ser o de fantasía, o arbitraria, o evocativa, o descriptiva. La marca de fantasía es la marca creada, completamente original, que no existe en el diccionario. Es una palabra compuesta por letras escogidas al azar. El mejor ejemplo de eso es la marca Kodak, que no existía en la boca en cualquier diccionario. Y la palabra Kodak no existe fuera del objeto que conocemos nosotros como Kodak, que es el que comercializa la compañía Eastman Kodak. Entonces, eso es una marca de fantasía. Es completamente creada. La marca arbitraria es la segunda marca más fuerte. Es la marca que no guarda ningún tipo de relación con el producto o servicio que identifica. Apple es una marca arbitraria para computadora. No así sería para manzanas, pero para computadoras, como no guarda ninguna relación, a pesar de que tiene un significado conceptual, es una marca altamente distintiva. La marca Nivea es una marca dentro de las marcas evocativas porque le da al consumidor una idea de lo que es el producto, pero sin decir que es el producto, porque menciona una característica. Nivea es blanco, limpio, puro. Y en el caso de las marcas descriptivas, pues tenemos el ejemplo de Burger King, que da una idea bastante clara de qué se trata el producto. Y lo importante de esa clasificación o de esas nociones es saber que para que un título de una canción pueda ser protegible como una marca, tiene que tener una cierta originalidad. No puede ser una frase meramente descriptiva. Debe haber algo que se pueda considerar único y protegible. y sobre todo que inmediatamente le dé al consumidor o al público la idea de que se trata de algo especial, de algo único y que lo pueda identificar precisamente con la melodía, la canción, la composición que se está tratando de acuñar y de comercializar. Por ello, las condiciones de validez que puede tener el título de una canción para que funcione como marca tiene que tener indiscutiblemente el propósito inherente de toda marca, que es distinguir productos o servicios. No podemos pensar en registrar el título de una canción como marca simplemente para que esté registrado como marca. Debe haber un propósito de explotar productos o servicios bajo ese título como lo hizo el señor del ejemplo que vimos de Margaritaville. Y tiene que tener indiscutiblemente capacidad distintiva, tener cierta originalidad, cierta fantasía y algo que permita al consumidor pues identificarlo de una forma rápida y permanente en su mente. En los Estados Unidos está prohibido registrar, reivindicar derechos de autor sobre el título de una canción y está prohibido en principio registrar como marca el título de una canción. Pero esa ordenanza, ese principio tiene sus excepciones porque en Estados Unidos los derechos marcarios se adquieren a través del uso y si un individuo como el señor Buffett acuña la marca Margaritaville, que es el nombre de su canción, y empieza a explotarla como marca, pues la oficina de marca de Estados Unidos necesariamente tiene que reconocerle esa adopción y por ende otorgarle registro de la marca. La ley 20000 no establece ningún tipo de prohibición contra el registro de títulos de canciones como marcas, de modo que la puerta ahí quedaría completamente abierta. Margaritaville es una realidad protegible precisamente porque se acuñó y se explotó para productos y servicios y se sigue explotando en los Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de la canción Material Girl de Madonna, que probablemente todo el mundo aquí la conoce, que es un poco viejita, Madonna trató de registrar Material Girl como marca ante la oficina de marca de Estados Unidos y la oficina de marca se la objetó, se la rechazó, porque no había una explotación real en productos y servicios, sino que ella lo que pretendía era simplemente hacer un cierto merchandising y toda la mercancía que ella iba a comercializar, que llevaba la marca, la llevaba para promover la canción, para promover los conciertos, pero no porque esa iba a ser usada como la fuente de identificación o la identificación de la fuente del producto. Entonces, un tribunal distrital de California confirmó esa decisión de modo que se hizo definitiva. Más recientemente ha causado mucho revuelo el caso de Taylor Swift. No sé si algunos lo han oído mencionar. Taylor Swift es una cantante jovencita que está muy popular y que ha presentado ante la oficina de marca de Estados Unidos en octubre, me parece que fue, exacto, del año pasado. Resolicitó el registro como marca de múltiples frases y títulos de sus canciones y eso causó un gran revuelo entre la comunidad de los abogados que ejercen la materia de marcaria. Mayormente, mayormente el revuelo fue causado porque con los reportajes publicitarios y los blogs y los comentarios y lo que salía hasta en revistas, los abogados se dieron cuenta del mal manejo de la terminología en materia de propiedad intelectual que tiene el público en general y se referían a esto como patentamiento, como registro de derechos de autor ante la oficina de marcas y hacían toda una mezcla de terminología y eso fue motivo de comentario, de queja y hasta cierto punto de burla. También se ha visto esta acción de esta señorita como un atentado para un intento de ella poder beneficiarse comercialmente de sus composiciones porque es conocido que cada vez menos la música se está comprando y cada vez más la música se está adquiriendo por medios ilícitos. O sea que en ese sentido, a pesar de que ella declara en sus solicitudes de registro que ella tiene la intención de utilizar estas frases como, Party like it's 1989, this sick, bueno, hay un error, es beat. Y cause we never go out of style. Ella supuestamente tiene una intención real de usar esas, esas términos, esas frases en productos. La oficina de marca norteamericana ha objetado todas las solicitudes, pero todavía no se ha hecho público o por qué. Habría que ver si ellos consideran que estas frases tienen la suficiente originalidad y distintividad como para hacer, para llegar al estándar de distintividad que requiere una marca y si ella va a hacer un uso efectivo de ellas como marca para que le reconozcan el derecho. Ahora bien, la ausencia de protección como marca de ciertos títulos de canciones que llegan a una gran popularidad también es un problema. En el caso de la canción Californication de los Red Hot Chili Peppers, que probablemente muchos la conozcan, sucedió que en el 1999, este grupo de Red Hot Chili Peppers vendió 14 millones de copias de esta canción y fue, la canción estuvo en los tops de los billboards americanos por semanas y semanas y semanas. Y se convirtió esa canción en una, en un ícono del grupo y de toda una generación y de todo un sector y un estilo de vida. Pero ellos nunca registraron Californication como marca. Y en el año 2007, Showtime, la cadena de televisión, sacó un programa de televisión con el mismo nombre Californication, que indiscutiblemente seguía en la mente del público en general como la canción de los Red Hot Chili Peppers. Y lamentablemente ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada porque no tenían registro marcario, no la habían explotado como marca. Pero, y peor aún, bajo las leyes que protegen el derecho de autor en los Estados Unidos, el título de una canción o de un libro o de una película no califica como para ser una obra protegible bajo las leyes de derecho de autor. O sea que esa vía le quedaba cerrada. Aquí en nuestro país sí es posible la ley en 65.00 en el artículo 51 prevé que si hay un título de una obra que es individual y característico, puede ser protegido el título como obra solamente. Pero lamentablemente hay un precedente no muy positivo con un caso que me comentó mi colega Edwin Espinal. Y me lo voy a apropiar y lo voy a comentar. Hubo una decisión de una canción que se llama La Linfómana, de un señor Elvis Martínez, que otro señor compuso una canción diferente, pero con el mismo título. En ese caso, cuando fueron, el señor Martínez fue a querellarse en la fiscalía, la fiscalía consideró que no había una infracción a un título de una canción, sino que habían dos obras distintas con una coincidencia en el nombre. Entonces, la querella fue desestimada. La otra cara de la moneda, que es cuando la música infringe la marca, la quise traer a colación ya casi al final de la conversación, porque también es un caso interesante, el caso Barbie Girl, que es una cancioncita que se puso muy de moda entre la juventud, en el mil, en el, o sea, las chicas bien jovencitas. Este es un grupo que se llama Aqua y la lanzaron en el año 1997. Esa canción, por supuesto, trajo como reacción una demanda de la compañía Mattel, que es la dueña de la muñeca Barbie. Y lamentablemente, a la demanda de Mattel a MCA Records, el tribunal la desestimó de forma absoluta, tanto en primer grado como en segundo grado, por un lado diciendo que no había confusión en cuanto a ningún producto. La canción no estaba compitiendo con la muñeca. Se trataba más que nada de una parodia y el tribunal alegó que las parodias eran algo que Mattel tenía que soportar por el éxito tan fabuloso de la muñeca Barbie. Aquí en nuestro país, lamentablemente, no conocemos muchos casos de, no conozco ningún caso fuera de este, de un nombre, de una canción que haya sido protegido y usado como marca, salvo el caso de Bachatas Rosas. Me está saliendo eso mal aquí. Bueno, la tecnología. El caso de Bachatas Rosas, que es una canción, como ustedes saben, de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra abrió un restaurante, no sé si sigue abierto todavía, creo que no. Pero sí, el registro como nombre comercial existe, no como marca, pero como nombre comercial. Y es muy prudente. De hecho, hay muchas canciones que cuando nos ponemos a barajar este tema, pues tienen unos títulos con suficiente originalidad como para que sean protegibles como marca. Pero lamentablemente no hay esa práctica, que debería difundirse un poquito más para evitar mayores males. En el caso, por ejemplo, de que la UNAPI reciba una solicitud de registro de la marca La Bilirubina para una cerveza, sería interesante ver qué pasaría ahí con la situación de los derechos que se han creado en torno a la canción de Juan Luis Guerra. Aunque en la ley 20000 tenemos que aclarar que establece que una marca no puede ser registrada se infringe un derecho de autor preexistente. O sea, que vamos a suponer que va a haber ahí una objeción. Y es cuanto, termino con la frase de Seneca, cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto, por lo que es recomendable que los derechos se protejan en su debido momento. Muchas gracias. Continuamos con la evolución de la distribución de contenido a cargo del licenciado Carlos Delgado. El licenciado Delgado es graduado de Berklee College of Music con título de composición y negocios de música, maestría en administración de empresa del Nother East University, experiencia laboral como analista de Harry Fox Agency en Nueva York, enfocado en licencias para uso de composiciones musicales en varios formatos, descargas, de stream, videos, karaoke. Es miembro de la Junta Directiva de Esgacedón durante la administración de Manuel Jiménez, fue miembro durante esa administración. Es el presidente fundador de Guira Music Publishing, trabajando con composiciones de bachata, salsa y merengue. Imparte docencia de la industria de la música en el Conservatorio Nacional. Si la tecnología nos lo permite. Muchas gracias. Yo tengo varias presentaciones, que entiendo que me va a dar el tiempo, de datos bastante interesantes, que si uno no se pone a conceptualizarlo, se queda en el aire. Lo primero que vamos a ver es la evolución constante de los medios de cómo distribuir música grabada. Que realmente cualquier medio que utilizamos para oír música es simplemente un soporte. El CD no es música, el cassette no es música, el disco no es música. La música está adentro, la música es intangible, hasta que la ponemos en un formato de distribución. Entonces, en el año 1980, los ingresos por música grabada, el 60% era de LP, 20% de cassette, el 8-track y lo sencillo. No había CD, no había CD por ningún sitio, ni música digital, en esa época no había internet para el público. En el año 83, comenzamos a ver a la derecha en el centro, el CD, 0.5% de los ingresos de la industria de la música en el área de música grabada. Todavía el cassette y el LP eran la mayoría, y no había ningún cambio grande todavía. Siete años después, el CD había básicamente hecho que desapareciera el LP entre los soportes de venta de música. Miren el cambio. Solamente siete años, se creó el CD, que fue un formato mucho más duradero que el disco de pasta, mucho más ingresos por cada unidad vendida, y ayudó muchísimo a la industria de la música en su época. 2012, el CD, que en el 83 era 0.5% de los ingresos de la industria de la música por música grabada, se convierte en el generador de 95.5% de los ingresos. El CD, entre 15 y 20 dólares, uno lo compra y el sello viquero ganó ya. Aunque uno no lo ponga nunca, aunque no lo abra, aunque se le pierda aún el CD de camino a la casa, ya la industria, el sello ganó. Usted compró su CD y le pagó a la disquera. 2010, el CD del 95% va al 49. ¿Y qué sale? ¿Cuántos de estos formatos surgen que no existían antes? Bueno, hay 3, 10 y 15 formatos nuevos que representan un precio menor al público, un margen menor al sello y una dinámica de consumo completamente diferente. El stream, por ejemplo, hay que escuchar la canción para que la disquera cobre. El público no tiene que pagar nada, a diferencia del CD y... Pensé que había otra más. A diferencia del CD, el stream, el artista cobra y la disquera cobra cuando suena la canción. ¿Qué significa eso? Entonces, si una producción tiene 10 canciones y al público no le gusta la mayoría de esas canciones, en Spotify o en YouTube, obviamente se va a ver la diferencia entre los streams y los views. Significa que la disquera no tiene ese ingreso casi compulsivo que tenía antes por la venta de un CD y significa que va a haber mucho menos ingresos por el concepto de música grabada, que eso ha sido la gran crisis de la industria de la música. No es la industria completa realmente que está en crisis, es el área de música grabada y su distribución. Entonces, este gráfico, realmente el protagonista principal en estos últimos 30 años, a mi entender, es el CD y es interesantísimo que en el 80, de no existir en el 80, hacer un 0.5% de los ingresos, llega a ser el 95% de los ingresos y nosotros ahora mismo estamos viviendo una, no voy a decir desaparición, pero una gran disminución y quizá desaparezca, que ya se convierte en un formato de nicho como ahora es el vinilo y el cassette, o quizá se quede en un 50%, en un 40% de los ingresos de la industria. Esa evolución la estamos viendo ahora y le estamos dando paso a formatos digitales, celular, streaming, YouTube, que no representan tanto ingresos como la venta de un CD para la industria. Entonces, en relación a esto, tenemos también que han cambiado los datos de referencia en la industria de la música. En la era del CD, en la era del cassette, eran ventas en formato físico lo que imperaba. Si era que un artista se presentaba, aquí están, solamente me falta Pink Floyd. Estos son los siete artistas que más álbumes físicos han vendido en la historia de la música y es muy improbable que alguien lo supere. Es decir, nadie que comience ahora va a vender 200 millones de CDs ni 200 millones de cassettes. O sea, que estos récords, yo diría que ellos se quedan así, lo pueden poner en piedra. Los Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, difícil que alguien lo saque de ahí, como los tres artistas que más música han vendido en álbumes físicos. Este parámetro era válido hasta la mitad de los años 90, quizá a principios de los años 2000. ¿Qué vino después? La descarga. Entonces, yo por ejemplo, haciendo la investigación, a la muchacha del vestido azul, no sabía quién era, ese es Carly Ray Jepsen, pero error mío, porque ella es una de las artistas que más sencillos ha vendido en descarga permanente del mundo entero de la música. O sea que, chapeau, bien por ella. Hasta ahora, la canción más descargada ha sido I Got A Feeling de Black Eyed Peas y la segunda Rolling in the Deep. Puede ser que eso cambie en los próximos años. Y el tercer dato de referencia, que es en el área de streaming, este sí que cambia rápido, porque, otra vez, ninguno de esos artistas yo conocía. Cuando hice la investigación, el rubio es Avicii, el DJ, abajo es, bueno, Robyn Tick, y arriba, lo veo ahora y no me acuerdo realmente quiénes son, lo que indica que la industria de la música realmente estamos siendo inundados por información nueva de forma constante. Yo vivo de eso y no sé quién está en el tope ahora mismo, en el área de los streams. ¿Por qué? Porque no es lo que te mande la diquera ni el sello, es lo que pide el público. Puede ser que en Rusia se vuelvan locos con Avicii, y aquí no hay ninguna campaña de mercadeo, y 100 millones de personas en Rusia le den duro a Spotify con Avicii. No se lo manda ninguna campaña publicitaria, sino ellos escuchan la canción cuando quieren. Entonces, la canción Wake Me Up, hasta el año pasado, era la que tenía más streams. La semana pasada salió que Ed Sheeran era el primero que había llegado a 2 mil millones de stream en Spotify, y creo que en menos de un año alguien más lo superará. Es decir, los récords de parámetros de popularidad se convierten en mucho más flexibles que hace, incluso que hace 10 años. Esto quizá no varía mucho, la descarga. Las ventas en algún físico, no creo que eso en 10 años no va a ser nada diferente. Y tenemos otro dato de referencia, que son los views de YouTube. Aunque mucha gente lo compra, pero uno se da cuenta realmente quién lo compra y quiénes son genuinos. Jennifer Lopez, Justin Bieber, Eminem y Psy, quien tiene la canción más vista de YouTube con 2 mil millones de views. Eso no, ahí uno no puede decir, no, que me gusta más, que no me gusta. Sin duda alguna, Zay es el artista más popular en YouTube. ¿Por qué? Miren los datos. Eso no es el que me gusta a mí, que me dijo alguien. Incluso con el asunto de los discos, los datos se podían manipular un poco, pero ahora la información es pública y está disponible a toda la persona. Entonces, tenemos videos con 700 millones de views, 500, 600, de artistas, de popularidad mundial. Para que Shakira, por ejemplo, se vea en Japón, no hay que enviar un camión lleno de CD, esperar que el 5% se te dañe, que se te caigan. Entonces, quien quiera ir a Shakira y tiene internet, tiene acceso a ella. Eso significa que los 300 millones de ventas de CD ahora se convierten en 700 millones de views en YouTube de una canción y no de un álbum. Entonces, otra de las cosas que le quería presentar son datos específicos y recientes sobre la industria digital, que es lo que salvaría de forma en el área de ingresos a la industria de la... bueno, al área, a la actividad de venta de música en la industria. Aquí vemos que el 39% de los ingresos por música grabada vienen de canales digitales. ¿Quién iba a decir eso en el 95, cuando comenzó el internet y nadie quería licenciar ningún servicio, todo el mundo estaba con su CD? No se puede pelear con la tecnología, no se puede ir atrás, o se puede ir, pero con malos resultados económicos. Y no porque lo diga yo, los números lo dicen, el público lo dice, el mercado lo dice, que el digital va a ser el gran generador de ingresos en áreas de música grabada en el futuro. Ya incluso en algunos países, Noruega, Suecia, Finlandia, los países más avanzados tecnológicamente y en áreas de música, ya los ingresos digitales han superado los ingresos por venta de música en formato físico. ¿Qué significa eso? Menos ingresos por unidad vendida, más oportunidades para artistas y más confusión en general para el público, porque tú entras a Spotify y hay 40 millones de canciones, y pues nada más tiene que ser así, pa, 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 pa. Tú ibas a una tienda de CD antes y tenías quizás 100 títulos, 200 títulos, ahora, el que pone su música en Spotify está compitiendo con 39.900.999 otras canciones de otro artista del mundo entero. O sea que, se pone difícil el asunto, pero el público tiene mucho más poder que tenía antes, cuando la única forma que tenía de acceder a la música eran discos, tanto CD como LP, con quizás canciones que no le interesaban, que lo tenían que comprar como quiera para escuchar uno o dos temas que le interesaban. Entonces vemos, los ingresos por conceptos digitales siguen subiendo de forma escalonada, no ha habido el gran boom todavía, pero en algunos países, como les dije, está compensando la baja en venta de música en físico. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esa excelente ponencia y por esos datos tan reveladores que realmente la tecnología ha ido a un ritmo tan acelerado que todos nosotros de esta generación nos vemos bastante retratados ahí. Vamos a continuar con el licenciado Edwin Espinal, quien nos trae los retos actuales en la protección de las obras musicales. El licenciado Espinal es abogado, notario público en ejercicio, es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con posgrado en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, y diplomado en Pedagogía Universitaria por la misma universidad. Cursó posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad Eafit de Medellín, Colombia. Actualmente es maestrante en Derecho de Procedimiento Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, es árbitro de los Consejos de Resolución Alternativa de Conflicto de la Cámara de Comercio de Producción de Santo Domingo y de Santiago. Durante el periodo 2002-2004, ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, Onda. Es directivo de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ADOPI, y miembro del Consejo Editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es colaborador de la revista Gaceta Judicial, donde publica trabajos sobre propiedad intelectual. En el área académica es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual y técnicas de redacción jurídica en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En el ámbito jurídico es autor de las obras Patrimonio Cultural y Legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, y legislación de propiedad intelectual anotada, acordada y comentada por Editora Judicial. Sin más prólogo, le dejo con el licenciado Edwin Espinal. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches, colegas de ADOPI, invitados especiales, directivos de la Sociedad de Gestión Colectiva. Para evitar más complicaciones, preferiré traerla por escrito a la exposición. Este 16 de abril se inauguró en La Haya, Holanda, la cuarta conferencia global sobre el ciberespacio, en la que un total de 1.800 expertos políticos y miembros de la sociedad civil de 100 países debatieron cómo hacer compatibles la libertad, la seguridad y el aumento de las oportunidades digitales. El ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Bert Kenders, al plantear el reto principal de las sociedades del siglo XXI, cómo hacer que Internet sea libre, abierto y seguro, dejó caer esta perla. En su criterio, el Internet debe ser libre para que todo el mundo tenga acceso a las oportunidades sin precedentes que ofrece, abierto para que la información pueda fluir sin obstáculos entre los usuarios en un único ciberespacio, y seguro porque los datos personales estén protegidos y la privacidad salvaguardada. La consideración de la apertura del Internet para un tránsito sin limitaciones de lo que circule en él, inclusive obras protegidas por derechos de autor y en particular obras musicales, contrasta con el mensaje del director de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Francis Currie, en ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de este año, quien ha llamado a movilizarse por la música, a considerar la creatividad y el aporte a la cultura que realizan compositores y artistas, quienes nunca deben ser perdidos de vista en la nueva economía digital, de modo que se garantice su sostenibilidad en medio de la revolución que han supuesto la tecnología digital e Internet para la producción, distribución y consumo de las obras creativas. El proceso encaminado a debilitar el ejercicio de la propiedad intelectual en Internet es sin duda el primer y más apremiante desafío que en este nuevo entorno enfrenta la explotación de obras musicales. Si bien se reconoce que el ciberespacio, denominado el estado de bienestar del siglo XXI, al menos en las sociedades desarrolladas, está sometido a amenazas contra las que es casi imposible diseñar soluciones duraderas por el ritmo de evolución del Internet, es inaceptable, en nombre de su apertura como fórmula para disminuir el impacto de tales peligros, soslayar el ejercicio de los derechos morales y patrimoniales de los involucrados en la creación y disfrute de obras musicales, máxime cuando su puesta en práctica en el entorno digital ha sido reconocida por los tratados de Internet de la ONPI, ratificados prácticamente a nivel mundial y cuyas disposiciones han sido trasvasadas a las legislaciones nacionales. La proliferación de delitos contra los derechos de propiedad intelectual en el ciberespacio, pese a los beneficios de la desmaterialización de las obras intelectuales en el marco de la ciberrevolución, hace pensar que la búsqueda de un equilibrio entre su protección y la flexibilidad del Internet en cuanto a la explotación de contenidos sea tenida como cada vez menos factible. Pero, mientras llegue el momento en que los poderes públicos asumen su responsabilidad respecto de la falta de conciencia social sobre el respeto al derecho de autor y sus derechos conexos, que es el segundo gran reto, no tan solo en el entorno analógico, sino también en el digital, los titulares de derechos son los primeros llamados a quebrar esa línea de pensamiento y a asumir la defensa de sus intereses, reconocidos como derecho fundamental en convenios internacionales y constituciones nacionales, con las herramientas con las que actualmente se cuenta. Si los titulares de derechos y la sociedad de gestión colectiva no asumen la defensa de los derechos autorales, nadie lo va a hacer. En el caso dominicano, en la ley 65-00 sobre derechos de autor, se hayan previsto tres de los cinco objetivos que Ricardo Antequera Parilli reconoce como básicos para una protección efectiva de los derechos intelectuales en el mundo de la puesta a disposición de obras y prestaciones a través de las transmisiones digitales. En primer lugar, se reconoce la instrumentación de dispositivos técnicos de autotutela necesarios para impedir o restringir utilizaciones no autorizadas. En segundo orden, se contempla como ilícito cualquier acto dirigido a eludir estos sistemas de autoprotección, incluyendo la fabricación, importación, exportación, comercialización o puesta en servicio de los dispositivos o mecanismos dirigidos a soslayar los sistemas de autotutela. En tercer lugar, se tipifica como ilícito cualquier acto destinado a suprimir o alterar la información electrónica dispuesta para la explotación de las obras. En el plano práctico, el rezago aparece en la adecuación de la gestión colectiva al mundo digital para controlar el uso que se haga de sus repertorios por medio de las transmisiones digitales e instrumentar sistemas seguros de información dirigidos a identificar las obras y prestaciones efectivamente utilizadas a los fines de una eficaz distribución de las remuneraciones percibidas de parte de los usuarios. Asimismo, también estamos rezagados en el hecho de que no se han traspuesto las normas del capítulo 15 del DR-CAFTA referidas a la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet. De su lado, la Ley 53-07 sobre delitos y crímenes de alta tecnología estipula la prevención y sanción de los delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de información y comunicación en perjuicio de personas físicas o morales en el entendido de que la información o los datos que se almacenan o transmiten a través de estos son bienes jurídicos protegidos. Este texto legal sobre la base del principio de territorialidad reputa cometida la infracción dentro del territorio de nuestras fronteras cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero produciendo efectos en el territorio dominicano y cuando el origen o los efectos de la acción se producen en el extranjero utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional. Hay que advertir que esta ley no suple un nuevo catálogo de delitos autorales por tratarse de ilícitos cometidos en el entorno digital toda vez que la explotación de los derechos se reconoce con independencia del medio o procedimiento empleado. En este orden puntualiza que cuando las infracciones establecidas en la ley 65.00 se cometan a través del empleo de sistemas electrónicos informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones o de cualquiera de sus componentes la sanción será la establecida en la ley autoral para los ilícitos que correspondan. En el plano institucional la ley 53-07 reconoce la existencia del departamento de telecomunicaciones propiedad intelectual y comercio electrónico de la Procuraduría General de la República y crea una comisión interinstitucional contra crímenes y delitos de alta tecnología presidida por la Procuraduría General de la República el departamento de investigación de crímenes y delitos de alta tecnología DICAT dentro de la Policía Nacional y la división de investigaciones de delitos informáticos DIDI como dependencia del departamento nacional de investigaciones DNI en el ámbito jurisdiccional hay que citar la decisión de la quinta sala civil del juzgado de primera instancia del distrito judicial del distrito nacional sentencia número 038-2011-1998 del 1 de septiembre del 2011 que condenó solidariamente al pago de una indemnización a los auspiciadores de una página web por la reproducción y comunicación pública en ella en forma no autorizada de una obra musical el tribunal haciendo acopio del carácter exclusivo de los derechos patrimoniales planteó, cito que ciertamente incurrieron injustificadamente en la comisión de una falta al haber patrocinado la promoción en una página de internet de la obra cuya titularidad y autoría le corresponden al demandante sin haber tenido la previsión en cumplimiento de la referida ley 6500 sobre el derecho de autor de haber contado con la autorización del hoy demandante para ello esta sentencia fue recurrida ante la corte civil que ratificó la misma y está pendiente de conocimiento de un recurso de casación por ante la suprema corte de justicia la reputada autorrealista argentina Delia Lipsic ha afirmado que en derecho de autor no hay terreno ganado por lo que no debemos solazarnos en los avances legales institucionales y jurisdiccionales que hemos logrado de cara a la protección del derecho de autor en internet el reto y este es el tercero es afianzarlos cada vez más para concluir hago míos estos párrafos del editorial Piratas del siglo XXI del país de España del 21 de septiembre del 2013 cito la libertad predicada de la red ha extendido la idea de que el ciberespacio es prácticamente ajeno al estado de derecho y de que todo cuanto existe en el mismo debe usarse gratuitamente si esta idea pervive se puede dar por terminada la creación cultural y considerar que hay consenso social para estrangular el futuro de músicos escritores cineastas y demás creadores puesto que ya no podrían vivir de su trabajo no se pueden utilizar otros muchos productos y servicios incluida las redes de telecomunicación sin pagar su precio porque se llevaría a la ruina a sus empresas y trabajadores lo mismo sucede con los productos culturales facilitar su uso gratuito no es solamente un robo sino el modo más seguro de acabar con la cultura y eso no puede permitírselo ninguna sociedad civilizada muchas gracias nuestra próxima ponencia es la función de las sociedades de gestión colectiva en los medios de distribución a cargo del licenciado Binge Bello el licenciado Bello es egresado de la pontificia universidad católica madre maestra ha concentrado su práctica en derecho de autor ha fungido como director de recaudación de la sociedad de gestión colectiva es gacedón director legal y de negocio de la productora de fonograma medcom rcc records ex director de sodimpro abogado en ejercicio en la firma Bello y Beato recibamos con un fuerte aplauso a Binge Bello saludos a todos muy buenas noches a todos los presentes al doctor Marino Félix director de la oficina nacional de derecho de autor y a los distinguidos miembros de la sociedad de gestión colectiva que nos visitan y a todos ustedes hoy me toca hablarles acerca brevemente acerca de las sociedades de gestión colectiva en los medios de distribución y vamos a hacer un esbozo un poquito y ahora me doy cuenta porque quedé de último porque vamos a ver un poquito de lo que hemos visto anteriormente pero nosotros sabemos mis hermanos discúlsenme que soy casi pastor entonces siempre digo mis hermanos me confundo pero el ser humano siempre ha estado fascinado por saber lo que el futuro les depara y en eso muchas veces nosotros hemos caído en predicciones ligeras y otras veces en exageraciones muy optimistas el ser humano cuando se abocó a querer inventar un avión decían que era imposible porque el peso de la máquina era mayor que el aire y por lo tanto era imposible cuando se desarrolló la radio en el siglo XIX profetizaban que eso era un fracaso total y el 21 de mayo del año del año 2012 se profetizaba que el mundo se iba a acabar y aquí están ustedes soportándome a mí un poquito mi locura y una de las profecías más importantes que está por verse si se cumplirá es aquella profecía que se que se fijó en un soporte audiovisual en una película que se llama Back to the Future donde los fanáticos de los Chicago Cubs esperamos que este sea el año que se acabe con la maldición de la cabra y por fin ganen un anillo de serie mundial y sobre el particular el derecho de autor no está ajeno a esta realidad el derecho de autor ha vivido una gran cantidad de profecías fatalistas en su mayoría y haciendo acopio de las palabras de Michael Fisher y el profesor Francis Gurri quienes fueron los principales autores o redactores las personas que más trabajaron en la redacción de los textos de los tratados de internet del año 1996 hacían referencia a lo siguiente y esto era haciendo acopio de lo que decían aquellas personas que abogaban y que siguen abogando por una libertad total de las creaciones de las interpretaciones ejecuciones producciones fonográficas libros textos contenidos amparados por el derecho de autor en el entorno digital y estas personas que abogaban a eso obviamente defendiendo intereses de grandes conglomerados económicos cuya materia prima es aquellas instituciones amparadas por el derecho de autor alegaban que sería imposible la convivencia entre el derecho de autor y el entorno digital y decían que esta imposibilidad venía por diversos ítems uno de ellos era que una vez el contenido era digitalizado se perdía en ese vasto mar que era el internet se hacía imposible que se pudiera determinar que le pertenecía a quien también alegaban que el carácter transfronterizo del internet concebido bajo un criterio de total libertad hacía que fuese imposible que se pudiese crear algún tipo de mecanismo o protección a las producciones obras etcétera amparadas por el derecho de autor y también decían que la digitalización y el internet harían innecesaria la gestión colectiva de derechos de autor ahora bien si algo nosotros podemos reconocer es que estamos viviendo en una era y en una generación fascinante está matizada por una dialéctica existencialista donde el orden correlativo de responsabilidad jurídica y social de los derechos fundamentales viven colisionando entre sí y para eso las altas cortes tienen que jugar su rol de tutelar estos derechos constitucionales sin embargo tenemos que preguntarnos ¿en beneficio de quién? y el derecho de autor no está ajeno a esta realidad y una de las principales antinomias jurídicas que se presenta hoy día y que yo me atrevo a afirmar que es una de las principales discusiones que está teniendo hoy la vemos aquí en el artículo 27 de la declaración universal de los derechos humanos por una parte se reconoce el derecho que tiene toda persona de tomar parte libremente en la vida cultural de su comunidad a gozar de las artes a participar del progreso científico etcétera es una función prístina del Estado pero por otro lado también tenemos el derecho que ostentan los titulares de derecho de que sus intereses sean protegidos ¿cómo podremos nosotros crear esta balanza? como bien decían los expositores anteriores si nosotros no amparamos a los titulares de derechos si los titulares de derechos no se empoderan ellos y salen en defensa de sus derechos entonces ¿qué sucederá con la capacidad creativa? ¿qué sucederá con la salsa con coco? ¿qué sucederá con ese patrimonio cultural que nos pertenece indudablemente a todos? algunos han llegado al extremo de abogar por una libertad que degeneraría más que nada en un libertinaje diciendo que en el entorno digital no debería ni siquiera de reconocerse derechos morales otros llevan una postura y dicen no debemos de reconocer perdón de reconocer a lo menos un derecho de simple remuneración y claro que se respeten los derechos los derechos morales otros abogan porque se mantenga el sistema que existe hoy día que hayan derechos exclusivos que hayan derechos de simple remuneración pero que en todo caso siempre se reconozcan los derechos morales y no obstante lo anterior si de algo cada uno de nosotros puede estar seguro es que hoy más que nunca se consume música y la música ha sido y la música es en este en este planeta que cada uno de nosotros comparte el instrumento principal de esparcimiento y de libertad de expresión de cada uno de nosotros quizás para algunos de los que están aquí sea remontarse a las remembranzas del ayer escuchando a libertad la marca a daniel santo bienvenido granda a la sonora matancera a tatico enrique quizás para otros sea delitarse en el presente veleidoso escuchando a vaqueró a daddy yankee a escúseme a jesús adrián romero etcétera lo cierto es que sea el pasado sea el presente en la para la industria de la música podemos afirmar que lo mejor está por venir y esto se lo puedo demostrar aunque estos gráficos no me ayudan mucho pero aquí vemos nosotros los ingresos globales de la industria de la música y ya la IFPI la federación internacional de productores fonográficos publicó hace apenas unas dos semanas el music industry in numbers los datos más recientes de explotación de la industria de la música y vemos como en el año 2013 los ingresos globales de la industria de la música ascendieron a más de 15 mil millones de dólares los cuales se mantuvieron un tanto invariables para el año 2014 llegando a 14 mil 90 970 mil 970 perdón millones de dólares por lo tanto se mantuvieron prácticamente prácticamente iguales y para corroborar el gráfico que se presentó anteriormente ya tenemos los datos de los ingresos del entorno digital y vemos como ha sido la evolución creciente y en el año 2014 la IFP acaba de publicar que creció en un billón de dólares el ingreso por el entorno digital claro si desglosamos estos números en algunas áreas recibiríamos un gran espanto porque nos estaríamos dando cuenta como ha ido migrando el universo de usuarios o de consumidores de música de las descargas digitales que es obviamente lo que implica la mayor monetización a aquellos rubros que no implican tanta monetización como son el streaming que podemos recibir por YouTube por vivo otros algunos están también migrando a lo que implica un pago por suscripción como Deezer o Spotify pero un dato interesante es que en cuanto a las sociedades de gestión colectiva los ingresos del año 2014 superaron el billón de dólares por lo tanto las entidades de gestión colectiva no son el futuro de la música son parte del presente y yo quiero tomarme un poquito la ocedía en presencia del director de la sociedad dominicana de productores fonográficos a presentar los números de la sociedad dominicana de productores fonográficos porque como soy abogado externo de la entidad tengo acceso a los números me gustaría tener acceso a los de todas las entidades pero bueno creo que Sodimpro puede reflejar un panorama bastante alentador y nosotros vemos como ha sido el comportamiento y la evolución del ingreso y este año en una labor olímpica sin que se cerrara ningún acuerdo con ningún rubro de usuarios nuevos aún no se está monetizando el sector de las empresas de telecable o los canales de televisión abierta la Sodimpro llegó a recaudar más de 26 millones de pesos claro eso voy ahora claro gracias gracias no queremos crear conflicto cuando hablamos de la Sodimpro me disculpan es la Sodimpro y la sociedad de artistas intérpretes y ejecutantes Sodalle entonces eso pido disculpas señor presidente no vuelve a pasar pero la Sodimpro y la Sodalle en este caso creo que la Sodalle se lo va a reconocer solo a la Sodimpro se gastaron el 45% de los recursos para poder ingresar estos valores lo que representó un poco más de 11.5 millones de pesos para poder monetizar 26 millones de pesos y aún el campo de la República Dominicana es completamente un campo blanco a la fecha Sodimpro ha realizado 7 repartos para un total de un poco más de 56 millones de pesos que se distribuyen 50% a los productores y 50% a los artistas intérpretes o ejecutantes agrupados en la sociedad dominicana de artistas intérpretes o ejecutantes por lo tanto los titulares de derechos intelectuales están conscientes que hoy se consume mucho más música que nunca antes en la historia hoy hay más acceso a cultura hoy hay más acceso a un contenido fácil accesible en el formato que querramos lo que sucede es que la industria y como veíamos en los gráficos anteriores está en un proceso de transición que quisiésemos que fuese más rápido pero hemos ido pasando del modelo tradicional de la venta de soportes tangibles digitales que indudablemente eran un modelo de negocio sumamente lucrativo para las industrias para las industrias de la música a un modelo de gestión perdón a un modelo económico en el cual el poder lo tiene el consumidor el consumidor es el que escoge qué escuchar cómo escucharlo cuándo escucharlo ya hemos migrado de las licencias tradicionales de sincronización de comunicación al público a estos sistemas digitales de pago por suscripción de streaming etcétera y sobre el particular cabe citar tres postulados neurálgicos a los cuales hicieron referencia tanto el profesor Michael Fisher como Francis Gurri al establecer estos postulados que realmente hoy son cosas que parecerían de conocimiento común al afirmar que la tecnología digital e internet han dado paso a una reproducción perfecta de las obras culturales con unos costes marginales próximos a cero y una capacidad sin precedentes para distribuir dichas obras por todo el mundo a velocidades asombrosas esto es descubrir la fórmula del agua tibia todos sabemos que esto es así y ellos hacen una pregunta con la intención de llamarnos a reflexión cuando dicen cómo puede la sociedad poner a disposición del público de la forma más amplia posible obras culturales a un precio asequible velando al mismo tiempo porque creadores y artistas puedan llevar una asistencia económica digna y también plantean la disponibilidad de las obras versus su control a fin de extraer el valor de ellas para continuar creando y produciendo ya que sin el reconocimiento de su creación y producciones no estarían en una condición de continuar creando obras valiosas entonces este equilibrio tenemos que lograrlo tenemos que lograr esta coexistencia entre productores y consumidores entre los intereses de la sociedad y los intereses de los creadores y en esta colisión de derechos fundamentales no están ajenas las sociedades de gestión colectiva juegan un rol de una importancia palmarias toda vez que garantizan la monetización que se realiza del repertorio administrado y en la era digital vienen a jugar un rol en el año 1996 se suscribieron los tratados de internet y a partir de este momento comenzó comenzó una nueva un nuevo vocabulario jurídico a tomar a tomar forma comenzaron nuevos coloquios nuevos seminarios y en el año 1997 y voy terminando se realizó un coloquio que se llamó el foro de Sevilla y aquí se analizaba el rol de las sociedades de gestión colectiva en el entorno digital y nuevamente el profesor Francis Gurri y Michael Fisher establecían lo siguiente el rol de la gestión colectiva no va a decrecer en el mundo digital ofrecerán licencias a las producciones multimedia frecuentemente creadas con un gran número de obras y contribuciones de diferentes categorías así como en la autorización para el uso en internet de material protegido y administrado y otro postulado importante que establecieron acá fue el hecho de reconocer la existencia de medidas tecnológicas y los sistemas de información electrónicos para permitir una mayor facilidad para que los titulares de los derechos puedan optar por el ejercicio individual de sus derechos en el entorno digital sin embargo en la práctica esto no es así los titulares siguen haciendo uso de las sociedades de gestión colectiva para recaudar sus derechos ya unos años después en el año 2000 se celebró otro coloquio fue el foro de Ébora celebrado en Portugal y este fue bastante interesante porque muchos escépticos fueron y decían esto es una pérdida de tiempo porque no se puede hablar de gestión colectiva en el entorno digital porque las sociedades de gestión colectiva a raíz de la digitalización están llamadas a desaparecer y sobre el particular nuevamente el profesor Fischer y Francis Gurri en nombre de una universalidad de titulares y en nombre de la organización mundial de propiedad intelectual salieron en defensa de la creatividad salieron en defensa de la cultura y se hablaba de la coexistencia pacífica entre el mundo digital interactivo y el mundo analógico porque tenemos que entender que hay una realidad digital pero se sigue escuchando música en bares se sigue consumiendo música en discotecas en colmadones en caruash se sigue consumiendo música en finos establecimientos y en establecimientos no tan dignos de la presencia de tan selecto público pero se sigue consumiendo música siguen habiendo espectáculos públicos siguen habiendo conciertos y por vía de consecuencia las sociedades de gestión colectiva siguen siendo una realidad también se afirmó y se dejaba por sentado que los tratados de la OMPI de 1996 aseguraron que nada había cambiado en el medio digital con respecto al analógico ya que los principales derechos patrimoniales de los titulares como el de reproducción comunicación al público entre otros permanecían idénticos a los ya reconocidos en las convenciones de Berna y de Roma en fin mientras exista amor y pasión por la música mientras existan bares mientras existan discotecas mientras exista un público ávido de escuchar a sus artistas intérpretes o ejecutantes favoritos mientras exista un conglomerado de personas que anhelen consumir música existirán las sociedades de gestión colectiva sirviendo como enlace entre ese público amante de la música y un universo de titulares que tienen que ser remoderados por los grandes aportes que han realizado al patrimonio cultural de nuestros pueblos muchas gracias que pasen feliz resto de la noche